hola para todos los corpos y seguidores de mi canal hoy les traigo la review del zte de los city blade a3 light si señores vamos a hablar de este teléfono y de que me ha parecido los días que lo he estado utilizando quédense para ver cómo funciona este teléfono y qué tal me ha parecido empecemos por decir que esto es un teléfono de gama baja o de gama muy muy baja y es un teléfono muy muy básico como ya lo había dicho en el unboxing es un teléfono muy sencillo que tiene las siguientes características un sistema operativo android 9 con la versión go go edition un procesador quad core de 1.4 unizoc una memoria ram de un giga si no sueñen que van a jugar fornite aquí no hay manera en que pueda correr juegos pesados esta cosa almacenamiento de 16 gigas de los cuales a ustedes les quedarán 12 puede soportar una memoria expandible trae para el shock para tarjetas de memoria de hasta 128 pantalla lcd de 5 pulgadas en una resolución de 480 por 960 píxeles la cámara principal está de aquí atrás esta cosita que atrás es de 8 megapíxeles mientras que la frontal es de 5 esto es básico esto no es para fotografía tiene un peso de 144 gramos funciona con una sin nano una sin de las chiquititas y tiene una batería de 2000 miliamperios les repito esto es un teléfono básico básico es básico si quieren ver las características completas les voy a dejar el enlace a la página de un para que puedan ver todas las características del teléfono voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y ahora sí paso para decirles cuál ha sido mi experiencia usándolo si ustedes quieren este teléfono para las redes sociales para navegar en internet consumir contenido multimedia como youtube y eso youtube para ver vídeos o deezer spotify o esas cosas este teléfono les va a servir sin ningún problema pueden escuchar música ver vídeos acceder a las redes sociales enviar correos electrónicos usar su facebook twitter whatsapp sin ningún ningún problema no se calienta demasiado funciona bien pero eso sí como dije al principio del vídeo ni sueñen que van a poder poner en esta cosa fortnite call of duty mobile o ese tipo de juegos súper pesados porque aquí no hay manera en que corran pueden instalarlo sí sacrificando una gran cantidad del almacenamiento del teléfono pero no crean que van a poder jugar aquí ahí sí van a poner el teléfono a que se caliente como si fuera una olla a presión al fuego vamos a pasar para que vean las pruebas de audio y vídeo ahora vamos a hablar del audio del equipo el audio del equipo es completamente normal funciona normalito esto si timbra lo van a escuchar fuertecito es lo normal no es nada del otro mundo con unos buenos audífonos y el equipo trae unos audífonos ahí medianamente decentes audífonos normales baratosos pero que funcionan no les va a dar ningún problema lo mismo si necesitan escucharlo en ambientes donde no haya demasiado ruido de fondo o sea ruido en el ambiente se va a escuchar normalito eso sí no esperen dolby atmos ni toda esa súper tecnología de audio porque aquí no la hay ahora vamos a proceder a hacer la prueba de audio del zte blade a3 light ahora hablemos de la reproducción de vídeo si van a ver vídeo aquí funciona bien se pueden ver una serie que sé yo un vídeo en youtube sin ningún problema eso sí lo ideal es que no lo hagan a la luz del día porque el brillo del teléfono no es que sea la cosa mejor del mundo pero si se puede ver vídeo la pantalla de esto es una pantalla completamente normal tipo lcd nada de amoled nada de ips nada del otro mundo es una cosa común y corriente para consumir contenido multimedia de manera decente eso sí no esperen 4k ni 8k ni tecnología oled ni nada de eso porque aquí no la van a encontrar es un teléfono básico ahora vamos a proceder a hacer la prueba de audio y vídeo de este teléfono celular el zte blade a3 light vamos a ver con uno de mis vídeos hola para todos los cortes y seguidores de mi canal hoy les traigo el unboxing de este televisor olimpo de 43 pulgadas con la ayuda de mi primo nico cuya foto están viendo aquí en el recuadrito vamos a hacer el unboxing de esta tele y en posteriores vídeos haremos su configuración ahora hablemos de la funcionalidad del teléfono la verdad es que los días que lo he estado usando con las aplicaciones normales y todo eso antes de ya dejárselo en definitiva a mi abuela que es para quien lo compré pues corre fluido corre normal tiene las aplicaciones básicas van a poder abrir el facebook la multitarea van a poder ver su twitter whatsapp lo normal de un teléfono eso sí se puede poner un poco lento si abren demasiadas aplicaciones a la misma vez pero no es nada raro teniendo en cuenta que es un teléfono de gama baja de gama baja de entrada es un teléfono muy simple por 60 dólares la verdad me parece un muy buen teléfono 60 dólares unos 230 mil pesitos colombianos pidiendo rebajas salen 200 mil pesos colombianos la verdad no es un mal teléfono simplemente es una gama de entrada es una gama básica y ya por último y para concluir debo decirle lo siguiente si van a comprar un teléfono de estos deben tener en cuenta las limitaciones que tiene limitaciones de espacio de almacenamiento limitaciones de procesador de cámara este no es el típico teléfono para el jugón de la casa para el niño yuppie que quiere estar jugando fornite call of duty todo ese tipo de juegos súper pesados no es un teléfono para jugar eso sí hay que hacer la aclaración tampoco es un teléfono para fotografía con buena luz y en el día van a poder ver fóticos decentes van a poder hacer fóticos medianamente decentes si quieren fotografiar una flor un atardecer no se va a ver mal pero este no es un teléfono para fotografía si lo van a comprar por cámara mejor ahorren y compren algo más costosito algo como de gama media para arriba no recomiendo ningún teléfono de gama baja para fotografía así de sencillo para video graba bien eso sí esto no tiene buena estabilización óptica creo que aquí no existe en esta gama no existe pero igual pueden hacer videos decentemente que si me gustó mucho del teléfono viene con android 9 me sorprendió que en esta gama tan abajo en esta gama baja viniera un teléfono con android 9 y con todas las prestaciones de google completicas yo sé que ya hay android 10 ya hay android 11 pero para esta gama me pareció bien que el 9 está bien no sé si se puede actualizar no creo que si tiene y actualice mucho sus dispositivos y ya para terminar les digo si ustedes necesitan un teléfono simple sencillo para su abuelo su abuela para su hijo que está comenzando con android este teléfono es el que deberían comprar obviamente pues si quieren comprar uno más costosito y de más calidad háganle pero de entrada es un buen teléfono celular simple sencillo bonito funciona funciona bien de inicio no está nada mal o para alguien que simplemente necesite un teléfono para las cosas básicas este le va a funcionar muy muy bien y por cosas básicas me refiero a las redes sociales consumir contenido multimedia en youtube o con deezer spotify aunque no uso ninguna de esas aplicaciones aquí las pueden instalar y no va a haber ningún problema con ellas que no es un teléfono para jugar no no lo es pero si es un teléfono para el que necesite un teléfono celular para el día a día y con eso pues concluyo este vídeo que espero les sea de utilidad cualquier duda o pregunta me la dejan en la caja en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo y